Hola, buenas noches amigos, gracias por seguirnos. Estoy aquí con mi amigo el maestro Rodrigo Álvarez Rangel, quien es principal de Timbales de la Orquesta Sinfónica Calapa. Buenas noches. Rodrigo, gracias por la entrevista y por el tiempo. Como siempre los percusionistas salen hasta el final, por guardar y todo. Cuéntame primero, ¿cómo fue tu carrera como estudiante? ¿Y cuáles son las dificultades de un estudiante de percusión? Gracias por la invitación, por la entrevista. Bueno, es una carrera muy larga, al igual que la de violín, la de guitarra, la de cuerda, la de violín. Es, este, la familia tiene que aguantar la cuestión económica. Si eres de fuera, pues mandar dinero. Claro. Como estudiante, ocho años comparado con ontología, cuatro años. Claro, claro. O leyes, o no sé, eso es pesado. La verdad es que al principio dices, ah, pues, fácil, pero no. Entonces, eso fue un primer encuentro. Luego, en el caso de las percusiones, son muy caras. Una marimba puede llegar a costar 14 mil dólares, los timbales también. Y son tantos los instrumentos de percusión en el mundo y en el mundo clásico que, bueno, siempre estaba yo pegado a las instituciones, ¿no? A la banda de música del gobierno, a la orquesta tal, a la orquesta aquí, siempre estudiando de lo que, de lo que quedaba en la, de tiempo, ¿no? Ya. Salíamos del ensayo y yo me quedaba media hora más. Claro, porque ya estaban los instrumentos. Ajá, y de repente, pues, podía yo quedarme toda la tarde y era un premio, ¿no? A estudiar. Entonces, eso, conseguir los instrumentos, fue muy difícil y muchos instrumentos nunca los tuve, aun cuando tuve la titulación, siempre, ¿no? De repente, como violinista, pues, es fácil. Claro, tienes este instrumento en el cuarto o quinto año, ¿no? Ajá, y aquí, pues, siempre dependiendo de la institución, de la escuela, ¿no? En este caso, de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Y, pues, después, viene lo mismo que es para todos los demás instrumentos, ¿no? Claro. Ser competitivo, tener un buen nivel, tocar bien, como decían, de manera chistosa, ¿no? Nada más las notas afinadas y en tiempo. En tiempo y ya. Entonces, no es difícil. Oye, entonces, ¿es común que los percusionistas no tengan su propio instrumento? ¿Es común que se tenga que quedar estudiando? O, bueno, si es que lo quieren hacer, ¿en instituciones o...? Es común en nuestros países en vías de desarrollo. Cuando estudié en Holanda, los estudiantes asiáticos, todos tenían su marimba de 14 mil dólares. De verdad, wow. Y estudiaban en su casa y tenían timbales y tenían todo. Wow. Aquí, mi experiencia es que nos la tenemos que ver negras porque no todo mundo tiene 10 mil dólares para gastar de la noche a la mañana. Además, tú no sabes si vas a dedicar tu vida a la música en el segundo semestre, en el tercer año todavía, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer una inversión grande? Sí, es pesadísimo. Sí, aquí la mayoría es... A veces el maestro presta el instrumento. Claro. Si tienes esa suerte, pues, qué bien. Pues, ya la hiciste. Oye, y entonces, ¿cómo es, por ejemplo, los pianistas? Pues, son errantes de instrumento, ¿no? También tienen que conseguir instrumento, pero finalmente, por ejemplo, todos los que vienen de Solista aquí a la Sinfónica tienen que llegar a probar el piano. Bueno, ¿cómo es, en el caso del timbal? ¿Cómo es adaptarse a un nuevo timbal? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es muy difícil. Sí, cuéntame, porque yo no tengo idea de cómo hacer. Pues, por ejemplo, acabamos de hacer una gira, ¿no? En Brasil, y la orquesta no pudo llevar sus timbales o los timbales. Y entonces, cada escenario era un set de timbales. ¿Diferentes? Diferentes, de diferente calidad, entre ellos varían mucho, ¿no? Los parches. Y, bueno, pues, hay que hacer lo mejor que puede uno. Ese es un buen reto, pero si uno es buen músico, pues, sí, teóricamente no se debe de notar. Ok. Sí, rápidamente hay que llegar a ajustar todo. Tienes que llegar a ajustar. A nivelar, nivelar los timbales. En mi caso, yo creo que es la mitad del trabajo. Guau. Es un timbal bien nivelado, facilita todo. Facialita todo. Yo como un buen instrumento, me imagino. Y, por último, Rodrigo, en el entendido de que el timbal es un instrumento solista, porque, bueno, pues, aunque en que hay sinfonías tiene, me imagino, la 1 de Chostakovich, que donde realmente está solo. Pero en otras sinfonías, realmente es un instrumento solista, porque no hay otro timbal, a menos que sea la 2 de Mahler o el Requiem de Berlioz, que tiene como 10. En ese sentido, ¿cómo manejas este nervio en el escenario? De que ahí viene la entrada del timbal y solamente esto. El tema de los nervios y pánico escénico. Creo que lo que hay que tener bien claro es que va uno a tocar conocer bien la música, conocerla, tenerla de memoria. Y, bueno, hablando ya del concierto, cuando son 5, 4, 3, 2, 1, me toca, es estar en la música. No estar en otro lugar, estar en la música. La música te va diciendo por aquí. Si tú te desconcentras, en pocas palabras, dejas de escuchar la música, es muy fácil entrar en pánico. Entonces, mi regla hoy en día es escuchar, escuchar, escuchar. De hecho, yo lo pienso y se lo digo a los alumnos. 75 afuera, 25 atento. Ese 25 es toda la carrera y todos los estudios. El 75 es qué está pasando en ese momento. Porque además la música, me encanta, se hace. En el momento. Se hace hoy en la noche, mañana se repite y lo vuelves a crear, lo vuelves a hacer. Entonces, siempre es diferente. Pareciera que es lo mismo, pero no. Pero no. Entonces, la concentración para estar escuchando. Aquí está esta nota, aquí entran los violines, el oboe. El director quiere más y cómo una parte de la orquesta a veces lo sigue rapidísimo y la otra parte. O sea, eso lo puedes ver tú. Ajá, sí. Y hay que tomar decisiones así. Rápido. Y se me ocurre otra pregunta. Por ejemplo, ¿qué es lo que en tu experiencia los timbalistas piden a los directores que hagan mejor? O sea, ¿cuál es su queja sobre los directores? Y ¿cuál es la queja que los directores tienen de los timbalistas? O sea, ¿cuál es ese diálogo que está ahí? Porque a veces, por ejemplo, yo como director, a veces no se oye, ¿no? Y uno dice, bueno, más, ¿no? Y de repente veo la cara de los timbalistas y como que, ah, ya me pidió más, ¿no? O sea, ¿cuál es el cliché entre la relación entre un director y un timbalista? Lo más común es cambio de paquetas. Ya. Pero a veces eso, el escenario tiene tantos puntos diferentes de escucha, ¿no? De repente escuchas aquí a un metro y dices, ah, está clarísimo. A tres metros, ah, está fuertísimo. Y te vas a la esquina y de repente llega de una manera muy nítida. Claro. Entonces, casi que, ¿dónde estás parado? ¿Qué va a sonar? ¿Qué obra tocaste que tenías un solo de tomtron, que era muy melódico, de un concierto para piano o algo así? Burlesque. ¿Burlesque de quién? ¿De Liszt? Este, ah, ya está. Bueno, sí, sí, se cortan, se cortan. Estrados, ¿no? Estrados. Bueno, el chiste es que yo toco en el último atril de violines primeros, o sea, estoy hasta el otro lado. Y hubo muchas veces en que yo oía bajo el timbal. Y le fui y le dije al director, maestro, es que yo oigo bajo, ¿no? Yo lo oigo perfecto. Después le pregunté al trompetista de la orquesta, maestro, ¿qué pasa ahí? Y me dijo, es el efecto Doppler. Y es justamente lo que dices tú. Yo estoy hasta la esquina, casi casi a la salida del escenario y percibo incluso otra afinación. Sin embargo, pues, en el público puede llegar otra, ¿no? Puede llegar otra articulación incluso. Sí, aunque quizás es la nivelación del timbal es muy importante. Así como comentas eso, yo me admiro que le pregunto a colegas, ¿qué escuchas? Y me dicen otra nota, me dicen la quinta, la séptima. Claro, los armónicos. Ajá, entonces el timbal, por su construcción, ¿no? Por sus materiales, tiene muchísimos armónicos. Ya. Entonces de repente... Escuchas alguno. Ajá, y si eso está mal nivelado, uy, se vuelve todavía más diversidad. Yo pensé más divertido. Sí, como lo quieras ver. A veces estoy, oigo la séptima, ¿no? Ajá, y... ¿De Mahler o de Beethoven? No, de la... Ah, la séptima, la... el intervalo. Oigo el intervalo, y oigo, fundamental, y oigo quintas, y oigo muchas cosas y digo, no, no está. ¿De verdad? Sí. Wow. Pero es muy interesante porque lo ideal es que siempre esté, y eso es la búsqueda de todo músico, ¿no? Que suene bien. Entonces, nunca termino de... siempre se puede hacer algo más. Claro. Y de repente se enciende, ¿no? Eso es increíble, y lo recuerdo la primera vez que mi maestro de timbales me dijo, bueno, uno más uno es tres, y como lo recuerdo, uno más uno es tres, bueno, es que cuando logras afinar bien, hay una amplitud tremenda. Ya, o sea que es más la afinación que la baqueta o la técnica. Sí, a veces... A veces sí. No, mira, eso es bueno saber, ¿no? Por ejemplo, una cosa interesante, el tamaño de la baqueta va a tener que ver mucho con el tamaño del escenario. Por ejemplo, aquí en Flaknak, para llenar todos esos, no sé, metros cúbicos, ¿no? Y que la última butaca escuche clara la nota, ay, ¿quién quiero que escuche claro, no? Claro. La persona que está a dos metros o el público. Y eso es muy interesante. De hecho, lo que hago con algunos percusionistas es, toca tú, yo me voy a escuchar al público. Sí, eso veo que te vas a soñar. Es increíble el cambio. Y también aprendo mucho, porque digo, no, con esas baquetas ni de chiste va a sonar. Pam, 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 pin, tararán, 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 tararán. O sea, ese, ese va a sonar. No va a sonar. Cambio las baquetas y suena perfecto allá. Suena. Claro, al ladito, de repente... Sí, claro, es otra cosa, ¿no? Ok, Rodrigo, y una última pregunta para los amigos percusionistas que nos están viendo. ¿Qué tips les darías como jurado de una audición de percusión? Bueno, ¿qué sería lo más importante o qué sería lo que menos se ve en una audición? O lo que más les hace falta, para decirlo de otra forma. Hay que estar muy bien preparado. No se desanimen. A veces vas a hacer diez audiciones. Prepárate lo más que puedas. Nunca está por demás en la música. Siempre va uno a estudiar. Siempre, siempre. Así que hay que estar seguro, conocer bien la música de memoria y estar en la música. No hay que estar en el futuro ni en el pasado. Si piensas demasiado en, ay, ahí viene el pasaje, no. Si piensas, ay, me equivoqué, o sea, en el pasado, no, tampoco. En ese momento, toda tu atención al servicio de la música. Ok, gracias, Rodrigo. Gracias por la entrevista. Gracias por quedarte. Nos vemos. Gracias. Gracias.